Música Antes me paseaba por la plaza, por la cuna, por el nazar O dando la vuelta a la glorieta, con una rubia coqueta Después de mis rusos y de caños, mi filosofía también Y ahora me paso con Timotea, de que nadie me lo crea Yo de ella me enamoré Y ahora me paso con Timotea, de que nadie me lo crea Yo de ella me enamoré Fea, que fea, que fea, que Timotea Pero nomás tu familia tan golotea Fea, que fea, que fea, que fea, que Timotea Pero nomás tu familia tan golotea Nunca olvidaré que el amor llena fue la causa de mis penas Y que me ha dejado la ingrata rubia, porque ha parado en la lluvia Casi toda la mujer bonita A más buena, a más de tres Yo me quedo con mi Timotea, no me importa Cosa fea, no la cambio ni por diez Ahora sin amor no haya permiso, ya su padre Y que me enamoré, que fea, que fea, que fea, que fea, que fea, que Timotea Pero nomás tu familia tan golotea Fea, que fea, que fea, que fea, que Timotea Pero nomás tu familia tan golotea Cosa fea, que miensa por el año Pero nomás tu familia tan golotea Cosa ejemplos famosa Vela мир